Niñez, es ese cielo azul lleno de caminos en donde la inocencia puede transitar sin temor. La niñez es un mundo mágico donde la risa estalla como cascabel, donde el niño tiene derecho a jugar, a divertirse y sobre todas las cosas a ser feliz. Los adultos que aquí trabajamos, junto con el compromiso, apoyo y enorme colaboración del municipio, hoy en manos del señor Intendente Doctor José Alberto Bría y con la señora Valeria Gandino, Secretaria de Educación y Familia, tenemos un gran desafío, una gran responsabilidad para con la niñez. Por ello comenzamos por brindar a los niños que aquí concurren seguridad y bienestar con una institución renovada que hoy nos convoca para presentarla en sociedad con techos reparados, salas reacondicionadas, pintada de alegres colores y una fachada bellísima, igual a una obra de arte. Solo me queda decir gracias. Tengo una inmensa emoción. La verdad que verla, ver Mundo Mágico como está hoy, es un placer trabajar y siempre, como dije antes, el objetivo es brindar siempre el mejor servicio sobre todo a los niños. Y siempre, otro de mis objetivos fundamentales es defender los derechos de ellos. Gracias. Emociona, la verdad que emociona. Comparto la emoción con Claudia. Recién escuchaba cuando llegaba a Diego Torres cantar Color Esperanza y decía saber que se puede y creer que se pueda. Y acá hubo gente que hace más de 30 años sabía que se podía y quiso poder. Y creó y construyó los tres centros de apoyo al niño, a la familia, de promoción. Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo. Pero hacerlo y ver estos resultados nos dicen que vamos bien. Acá hay 50 niños de morteros que vienen todos los días. Me decían 10 bebés, 20 de 1 a 2 y 30, 20 más de 2 a 4. 50 acá, 55 en Rayito, 125 en Pacarí. Son más de 200 niños de la ciudad que se alimentan, que reciben afecto, que se educan y que crecen. Vamos a compartir juntos este corte de cintas institucional para que todos nos sintamos orgullosos de Mundo Mágico, que nos sintamos orgullosos de nuestro trabajo. Mundo Máquico Gracias.